Ah, el loco Fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes, esta en la casa, la real bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, yeah Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo Baila, como si no hubiera un mañana, baila, como si el mundo se acabara, baila, como si todo terminara y baila, 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 baila Como si no hubiera un mañana y baila Como si el mundo se acabara y baila Como si todo terminara y baila Baila, baila, baila Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Rompelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Rompelo Se que te das a respetar señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chica me iluminas Móntate en la silla Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Quiebralo, 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 quiebralo Rompelo, 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 rompelo Hazlo a tu manera Destruyelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo Desde la habitación que más pesa Mami, acuérdate En Loco Fuentes Quiebralo, rompelo, rompelo, rompelo Y aplástalo, bátelo, rompelo Y aplástalo, bátelo, rompelo Y aplástalo, bátelo, rompelo